Preciosa. No lo estás mirando. Me refiero a tu música. Ah, la música. Nunca sé si es bonita o no, solo si está bien. A menudo es lo mismo. Si no siempre es lo mismo, ¿qué sentido tiene la belleza? Mira el violín. Necesito saber cómo escapaste. Mira el violín. Así. ¡Entra! ¡Impedid que lo mande! No, esperad un poco. ¡No!